... ...aquí se ven algunas de esas obras... ...en las que el tema se repite... ...sin embargo el resultado es muy diferente... ...y a veces también movía un poquito su punto de visión... ...y daba entrada con el tótem del volcán al fondo... ...conseguía moviendo el ángulo de visión... ...introducir peñascos, brezales, barrancos diferentes... ...siempre todos ellos presididos por la cumbre del Teide... ...y esto era, esa especie de insistencia... ...de repetición sobre el tema... ...era como casi un ritual sagrado... ...como se repiten las letanías... ...o como se repiten las oraciones... ...conseguía moviendo el líno de voz... ...la...